Así es, mi querido Pepe, ya está Sandra Pliego y vamos a platicar acerca de los MTV, que son... Movie Awards. Sí, porque los music son otra edición. Exactamente. ¿Cómo amaneció tan guapa hoy? ¿Cómo le hizo? Pues es que Diosito es bien bueno conmigo. ¿Verdad? Puro amor. Tú amaneciste feliz. Hermosa. Sí, tú también tan guapo. Muchas gracias. Qué bárbaro, qué trío, qué trío. Está bien. Oigan, pues bueno, vamos a venirnos con la primera. La primera es esta muchacha llamada Kisha. Kisha. O en español, Kisha, brocha. Bueno, pues tú sabrás. A mí no se me hace Kisha brocha, pero bueno. Se aguanta como quiera. No, Kisha brocha perdió su sabrosa, qué bárbaro. Sí, la verdad, ahorita sí le falló con este look. Mira, yo no sé si se le perdió, se confundió con Halloween o con Coachella, o una combinación de las dos. Sí. Pero ese look bohemio, pero gótico, horrible. Ella es muy guapa. O sea, pero con ese maquillaje gótico, el pelo así de estropajo. Y ese sombrero de bruja. El sombrero negro de bruja con estilo, este, esta, la Bonham. No, 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 no. No, yo pensé que era Lady Gaga. La confundí, aparte. Pero parece Lady Gaga, pero en versión hombre. Pero logró su cometido. Estamos hablando en Monterrey de su look. Si hubiera ido normal, nadie estuviera hablando de ella. No, Fernando, así no funciona. Te puedes ir vestida elegante, bonita, y podemos seguir hablando de ella aquí. Exacto. Y aparte, oye, es un reconocimiento que le hace al talento. Claro. Y no es, digo, tampoco no es súper elegante como unos Grammys o como algo así. En Kimi también se ha caracterizado por siempre estar como a la vanguardia, a la moda, muy extraño. Muy extraño, pero eso es muy ridículo y fachoso. Perdón, no, no. ¿Votaciones? Está bien para ella, yo sí. No, no, no. Ay, Fernando, yo creo que no. Fernando, ¿qué le diste? Todavía no. No, no. Todavía no. Vamos con la siguiente imagen, a ver qué tenemos por ahí. Selena. Selena Gomez. Selena Gomez. Selena. Ella, ¿sabes qué? Me gusta, ella es muy joven, ¿verdad? Es muy natural, ella es una niña muy linda, pero para mi gusto, ese vestido está bien, muy apropiado para el evento porque es cortito, tiene un poquito de brillo, pero ese color creo que no le hace lucir sus facciones muy bonitas, muy exquisitas. Para mi gusto le falta. Perdón, para mi gusto le falta. Qué barbaridad. ¿Le faltas tú? No, no, no. Ah, Fernando. No, está muy chiquita. Yo de 22 para arriba. De 22 a 25. Ay, antes de que 18. 18, pero bueno, está bien. Bueno, ya creció. No, yo la verdad creo que Selena Gomez tiene un cuerpazo a la mujer y ese vestido, cero que le favoreció. Y aparte el color ropa. No, no las piernas. O sea, comadre, usted tiene todo lo que necesita. Andaba con el Justin Bieber, gracias a Dios se separó de él, pero ahora por qué, o sea, ¿por qué sale así? No, la verdad no. Estás buscando pareja, ponte guapa. Pues no, la verdad es como que... Sí, está buena. A mí sí me sacó de onda, esta es la cara de que me sacó de onda. Sí, sí aguanta. Qué pena, pero bueno. En fin. ¿De qué barbara? Ahora vamos a ver a Zoe Saldana. Ella es una super fashion forward, siempre está súper bien vestida. Me encantó ese look porque es un vestido negro que le favorece mucho a su escultura. Y esta sí como quecha, quecha brota. Esta sí. Bueno, ella es mucho más guapa, la verdad, tiene mucho estilo, mucha personalidad. Me gustó mucho cómo rompió un poco la estructura de su cuerpo, muy alargada, pero creo yo que me hubiera gustado que ese vestido hubiera sido asimétrico, aunque tiene una abertura muy pronunciada, pero que se hubiera visto un poquito menos elegante para la ocasión. Uy, total, con nada les das gusto. No, no, no. Si están fachosas porque están fachosas, están elegantes porque están elegantes. No, no, no. ¿Qué las entiendes? ¿Tan bipolares las dos? No, no, no. Así llamamos a mujeres, así que aguántate. También, también, Cristi rompió la estructura. Antes estaba así como, como a cinturada y ya la rompió. Ay, sí, hombre. Ay, sí, sí. Fernando, qué bárbaro. No, ya bájale con su boba esponja. Vamos a... A mí sí me gustó. No, a mí sí me gustó, claro. Ella siempre está súper bien vestida. No me haces como el pelo recogido, ¿no? O algo, sí, como muy cerrado en negro, sí, pero está muy bien. Me imagino. Está muy guapa. Vámonos con un hombre, Steve Carell. Ay, cuero, me encanta. Miren, algo bien importante, como siempre les digo, ¿se acuerdan de lo que les digo del color? El color hace toda la diferencia en las personas. ¿Qué tenemos que elegir? Colores que realmente realcen nuestros colores naturales. Este señor, que es súper simpático, y solamente su simpatía hace toda la diferencia en su personalidad, pero él necesita colores que tengan más alto contraste, porque él es de alto contraste. Entonces, esos colores que trae, ese blazer, lo hizo súper aburrido. O sea, se hizo ver como muy juvenil, pero la verdad es que pudo haberse vestido un poquito más, con más estilo, con colores más interesantes, para que se viera más joven, y no como en este caso, que lo paga. Creo que tanto hay la bronca, el blazer o la camisa que trae. El blazer, el blazer no le ayudó, que decimos siempre que el color debe estar cerca de la cara, y eso domina mucho sobre su cara. Aparte trae un blazer como de polo, que lo hizo más chacosa, demasiado fachoso informal. No, la verdad no lo entendí. Yo también, yo tampoco lo entendí. Y me cae muy bien, pero no. Y ahora nos vamos con la señorita Watson. Ella, bueno... Emma Watson de Lozano, de perdida. Emma Watson de Lozano, ella está casando aquí mi compadre. No, 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 perdón, esa niña puede ser tu hija. Ya cumple 18. Ya quisiera. No, 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 no. A ver, vamos con la crítica del vestido, por favor. Ella, ella me encanta, porque ella es súper arriesgada, siempre es favorita también de los diseñadores, a pesar de su juventud. Le dan un premio por ser un talento, de los pocos talentos que ha habido tan jóvenes. Ella siempre se arriesga hasta en la iso, hasta en la moda. Ahorita ese vestido me encanta, es como un medio Alexander McQueen, me encantó el estilo. Está súper ad hoc para el evento a donde fue juvenil, como es ella, y aparte que se ve que tiene mucho estilo. Y sabe cómo vestirse. Y su figura se le ve excelente. Excelente. ¿Tú qué opinas, Fernando? Los colores, excelente, todo. ¿Sabes qué? Se la ha pasado trabajando desde chiquita la niña, le ha faltado figura paterna. Y ahí es donde voy a entrar yo. Como papá. Papacharla, papacharla. Como papá. Así buscan. Sí, no. Así dijo Freud, y las niñas buscan al papá y los niños a la mamá. Ahí está. Bueno, vamos a preguntarle a Mita. Súper bien, a Mita. Oye, Alexander McQueen, ¿dónde te podemos contactar? Está ahí live-bajo. Ya saben, todo lo que quieran. Ya están todos así, tranquilos, tranquilos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Buen día a todos. Seguimos aquí en Dímelo, cada mañana. Sí, cómo no. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!